Las defensas tubulares de acero adicionales que normalmente se instalan en el frente de los todoterrenos y pick-ups son también conocidas como mataburros. El término viene recogido por la Real Academia de la Lengua Española como accesorio de metal que se coloca en los parachoques de los vehículos para protegerlos de los golpes. El mataburros es un accesorio para el vehículo pero no siempre es posible legalizar en todos los vehículos y diseños. Por eso es imprescindible dirigirse a una empresa como Inaga Homologaciones que está especializada en realizar la legalización de vehículos y elementos de automoción. Existe la creencia de que como la defensa de acero es original del vehículo no vamos a tener problemas en homologarla hoy en día. Nada más lejos de la realidad sin documentación vamos a tener que comprobar elementos como matrícula y luces y si no se respeta la visibilidad de dichos elementos a día de hoy no se podrá homologar el mataburros pese a ser el original de la marca. Para homologar defensas de vehículos sujetos al reglamento en materia a la protección de peatones es necesaria la documentación del mataburros cumpliendo el mismo nivel de directiva que cumple el vehículo en el que se va a instalar. No obstante si tu vehículo está afectado por este reglamento no dejes de consultar a expertos como Inaga ya que no dejan de trabajar y encontrar soluciones para las homologaciones de los vehículos y accesorios que se instalen.